¡Suscríbete al canal! En el final, nueve goles a dos favorables a los requeneases. Bueno, Iván, cuéntanos qué te ha parecido el partido. El partido ha tenido dos partes. De todas maneras, yo creo que lo hemos tenido controlado en todo momento. El problema ha sido que nos hemos ido 1-0 al descanso, dando tres o cuatro palos en la primera parte, sin ser muy superiores en cuanto a juego, pero sí en cuanto a ocasiones. Y en la segunda parte hemos salido y ellos han llegado una vez, que venía de otro palo nuestro, y nos han hecho gol. A partir del 1-1, hemos tenido unos minutos de incertidumbre, pero al final el resultado se ve. 7-1, hemos sido muy superiores tanto ahí como allí. Ya os comenté ayer que allí los arbitrajes frenaron quizás que metiésemos más goles. Y al final se ha visto que el fondo de armario que nosotros tenemos en el banquillo, comparado con el que tienen ellos, se nota, en partidas se nota, tiempo parado, 20 minutos, se hacen pesados. Y los nanos tienen desgaste, bueno, los nanos, estos ya son chavales, tienen desgaste, y al final la calidad se ha impuesto. Una primera parte que el Castillo de Requena ha salido muy intenso, presionando arriba, robando balón, creando ocasiones, pero el balón que no entraba, al final 1-0, ellos parece que han espabilado un poco, ¿no? Sí, la primera parte... La primera parte, claro, la primera parte nosotros hemos salido con mucha intensidad, porque la primera parte ayer fue horrible, horrible con nuestra parte, y le dimos vida a ellos. Entonces la primera parte hoy sabíamos que queríamos matar la eliminatoria ahí. Hemos fallado, por eso hemos tenido cuatro palos, y ha sido... No quería entrar el balón, no quería, no quería. Y la segunda parte ellos han salido más concienciados de lo que tenían que hacer, han intentado poner el portero jugador, no les ha salido muy bien tampoco, al final lo han quitado. Pero es lo que he comentado antes, al final el trabajo y el buen hacer de esta gente, de estos chavales, tiene su fruto, y está claro que nosotros hemos sido superiores tanto allí como aquí, y al final se ha demostrado la eliminatoria global. Nos han empatado en la segunda parte. ¿Qué ha pasado por tu cabeza en ese momento? Porque, claro, empate a uno, traíamos uno o dos de allí, ¿se podía poner la cosa bastante negra? Sí, a ver, se podía poner negra, pero al final, bueno, este deporte no es justo, ni este deporte ni muchos deportes son justos, pero evidentemente la superioridad que se estaba viendo en el campo, había que plasmarla con alguna, no sé, de alguna manera. Pablo ya ha metido, si no me equivoco, ha metido cuatro goles, no sé si ha sido cuatro, no sé, la verdad es que me he perdido un poco, y si hubiese tenido un poco de suerte, Pablo podía haber metido hoy fácil, él solo siete o ocho goles, entonces había que plasmarlo, ya ha fallado muchísimo él, pero bueno, también es verdad que ha notado mucho, y el equipo ha trabajado mucho por la cabeza cuando va a ser uno o uno, bueno, empiezan a pensar que, claro, tanto perdonar, tanto perdonar, tanto perdonar, pero bueno, también estaba tranquilo, pues sabía que al final iba a llegar. El resultado es demasiado abultado para lo que se ha visto a lo largo del partido, Iván, siete goles a uno. A ver, si ves el 7-1, quizás digas, uy, qué superioridad, hemos sido superiores, lo que pasa es que siete goles al final es una diferencia muy grande, también es verdad que si hubiésemos estado finos como en otros partidos, hubiese sido más diferencia, pero bueno, para mí el resultado abultado, no sé si a lo mejor cinco o seis, pero bueno, estaba por ahí, la superioridad ya ha sido muy grande, ellos han tirado dos veces en todo el partido, una de doble penalti, entonces creo que al final, que te hagan un gol de tirado de dos veces, nosotros hoy habremos tirado seguro 30 veces a portería, hemos metido siete, podría haber sido más, sí. Entonces el resultado al final, más o menos, sí que es justo. Yo lo que más temía es que el desgaste que estaba haciendo el equipo en la primera parte, los primeros minutos, luego pasa a la factura. Sí, pues a ver, eso ya lo hablamos ayer, por eso queríamos una primera parte, meter un toque de goles y tener la cosa un poquito más asegurada, pero claro, cuando no entra, no entra. De todas maneras, llevamos trabajando, como llevamos dos semanas sin jugar, este equipo, este año ha tenido muchos parones de semanas que han sido un poco absurdos por parte del calendario que teníamos, entonces se ha trabajado físico, se ha trabajado partido para que cuando tengas que llegar a estas situaciones, seas capaz de llegar con un poco de aliento a final de partido y mantenerte, porque la semana que viene seguramente nos toque Aspe y allí vamos a sufrir, y aquí también vamos a sufrir porque es un equipo muy físico, entonces tenemos que estar preparados tanto físicamente como psicológicamente para ello. Las referencias que tenemos es que el Aspe ha ganado al Valencia por cinco goles a dos, la semana que viene toca ir a Aspe. Sí, la semana que viene toca ir a Aspe y probablemente sea, bueno, a ver si no merecerá a nadie, pero creo que puede ser el campo más difícil de toda la comunidad en cuanto a esta categoría, porque la gente aprieta mucho, con formas más o menos buenas según quien lo mire, los jugadores saben jugar, son físicos, saben meterse a los árbitros en el bolsillo, saben apretar, juegan, evidentemente juegan, tienen un par de jugadores que son muy buenos que han ido a la selección valenciana junto con David, y claro, tienen jugadores que hace dos años aquí le ganamos a Levín, que eran los mismos equipos, ganamos 4-2, pero llegamos allí, en cinco minutos tiramos la eliminatoria y de allí no venimos con un 9-1, entonces vamos a ver si podemos ir a por la revancha, este año el partido de vuelta hay en casa y vamos a ver si podemos sacar algo positivo. Pues ya pueden apuntar en la agenda a los que les guste el fútbol sola y el fútbol en general, y disfrutar de la emoción, la semana que viene tienen el partido del Infantil aquí, la vuelta del partido de Aspe, que se jugará el sábado, y también la vuelta del Benjamín. Sí, jugaremos aquí, si no pasa nada con el Infantil, jugaremos sobre las 10 y media, si no hay cambio de horarios, y con el Benjamín a las 12 y media. Tenemos dos opciones buenísimas de meternos en el campeonato de España, ya lo he dicho varias veces, es un sueño para todos, o sea, para mí el primero, y creo que al final puede ser, ojalá fuesen los dos equipos, va a estar muy complicado, si no es ninguno de los dos al final, nos daremos por satisfechos, porque estamos entre los dos mejores equipos de la comunidad valenciana, todos, y hemos ganado nuestras ligas respectivas, y estamos demostrando que entre que nada tienen un fútbol base, un fútbol sala base, muy aprovechable y muy bueno todos, y el trabajo se hace bien por nuestra parte, y los padres nos ayudan y los nanos tienen predisposición, sabemos que podemos llegar muy lejos. Pues muchas gracias Iván, y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por estar aquí.